Continuamos con los alternativos del LEGO Mustang Dark Horse y en esta ocasión vamos a poder crear un BMW M4 GT3. Un curioso alternativo que me ha encantado su resultado final, muy llamativo y que creo que os va a gustar a muchos. Lo mejor es que es un alternativo con instrucciones gratuitas y que se hace muy rápido y sencillo. Y el resultado final se parece mucho al set de BMW 76922. Sigue viendo el vídeo y te cuento todos los detalles. El BMW M4 GT3 de competición está basado en el M4 de producción y se ha añado específicamente para carreras de GT. Se lanzó en 2021 y se destaca por su motor BMW P58 de 6 cilindros en línea con doble turbo, que produce hasta 590 caballos. Su diseño aerodinámico avanzado incluye un aeron trasero ajustable y una carrocería optimizada para la eficiencia y el rendimiento en pista. El alternativo de hoy lo he encontrado en la web de RevitCable, es del usuario NJDesign. En la caja de descripción te dejo el enlace para que puedas descargar las instrucciones originales. Además recuerda que desde mi web te comparto cada semana nuevos alternativos que no te puedo compartir desde YouTube. Y sin más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Dale like. Si te ha gustado. Y comenta si tienes cualquier duda. Gracias. 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 Gracias.